Las apariencias engañan. Eso lo sabemos muy bien. Quizás también lo llegamos a experimentar de forma reciente. En las personas no solemos llevar mucho por las primeras impresiones. El señor y la señora Sonoyama son el ejemplo perfecto porque se dejaron llevar por la ternura y amabilidad de Hitori. La pareja viene desde el pueblo de Oregon a adoptar a un solo niño. Pero no se dejen guiar por ese rostro angelical. Hitori en realidad es Miggy y Dali. Un par de gemelos que buscan vengarse de quien sea quien les haya quitado a su madre hace 8 años. Las únicas pistas que tienen es este botón y un recuerdo compartido del papel tapiz del cuarto donde se escondían mientras su madre trabajaba de sirviente en la vivienda. Aunque tienen 13 años, son muy buenos para pasar de esa percibida y hacerse pasar como uno solo. Tienen técnicas muy buenas para intercambiarse y personalizar a Hitori. A pesar de eso, hay muchas cosas que son nuevas para ellos como el delicioso pan de cerezas y las pijamas. Aparte, como que no saben reírse de forma normal porque cuando algo les da mucha gracia, como que les da una convulsión o... O bueno, no tienen un límite para reírse. Pero bueno, ¿los señores Onoyama son los culpables de la muerte de su madre? No. No encontraron aquel patrón en ninguna pared de la casa, pero sí encuentran cosas sospechosas como una foto del señor con otra mujer y diversas pelucas que al final todo les puede servir. También hay un perro llamado Sardín que no se entromete mucho y no causa muchos problemas para los gemelos. En la semana, Los Onoyama como que actúan raro porque alaban mucho el cabello de Hitori y arriesgan la espalda para que ponga una casita de pájaros. Los gemelos van descubriendo debilidades de sus padrastros y también nuevas habilidades que descubren para ayudarse mutuamente. Pero Migi descubre que no ocultan gran cosa. Al contrario, se ven bien amorosos y confiables. Hasta que ándale. Migi y Dali creen que los Sonoyama les harán una maldad. Así que idean una travesura toda pendeja que me voy a ahorrar en explicar. Porque aquí Hitori conoce algunas nuevas caras. Como una elegante familia de apellido Ichiyou y a un mocoso que se ve que es un desmadre. También conocen a Akiyama, quien dice ser amante de las aves, pero mantiene su distancia. A las 3 de la tarde viene la sorpresa para Hitori. Una bicicleta. Migi, en el papel de Hitori, se quedó pensando como él mismo. ¡Qué bonito sentimiento! ¿Así se siente el amor de una madre y de un padre? ¿Así se siente ser parte de una familia? Como no reaccionaba, Dali le quemó la cola con una lupa para que lo hiciera. Y ya a solas le recuerda el propósito. Vengar a su madre. Están decididos a cobrar justicia con sus propias manos, siendo ellos como uno solo. Con papel y lápiz, van haciendo un mapa del pueblo de Oregon. Deducen que entrar a todas las casas les será difícil o casi imposible, pero no hasta que ven otra alternativa. Hacerse amigos de los demás niños e ir a sus casas. Para esto, aprovecharán los días del campamento de Boys Scouts. Lamentablemente, la mayoría se burla de Hitori por ser rubio y por ser muy tranquilo. Lo retan a cruzar una cuerda floja solo para seguir burlándose de él. Pero esto es admirado por Akiyama. También se burlaban de él por su adoración a las aves y a la acción de querer volar. Se siente identificado con el rubio, así que le pide hacerse amigos, a lo cual lo invita a su casa esa misma tarde. Lo bueno es que solo serán Hitori y Akiyama, ya que los padres no están y la hermana está dormida. Dali es quien disfruta de la compañía de Akiyama, mientras Migi busca el patrón en las paredes. Esto le descontenta un poco, ya que Dali siempre tiene suerte cuando es Hitori. Y Migi se queja pues con él mismo, hasta que la vida misma le da una cálida recompensa. Luego planean otras cosas por la noche, pero Migi está en las nubes por un momento. Lo bueno es que Maruta, este pinche huerco que se burlaba de Hitori, lo invita a su casa a jugar. Migi pide ser Hitori en esta ocasión, así que Dali le recuerda que no se salga del papel, que no se deje guiar por sus emociones y que no baje la guardia. Dali se aventuró por toda la casa y no encontró a aquel patrón en las paredes. Se va al cuarto de Maruta para ver cómo van las cosas con Migi y no iba para nada nada bien. Este es el niño de los mamoncitos de la cuadra. No presta sus juguetes, apaga al Nintendo cuando va perdiendo, le quita la comida a Hitori y hasta se aprovecha para pegarle y burlarse por no tener mamá. Migi se mantuvo en el papel hasta que ocurre esto. Dali le voltea la jugada a este huerco, pero se aprovecha de más al punto de hacer llorar a Maruta y aquí Migi le pone un alto recordándole que Hitori es amable y gentil. El hacer amigos para buscar su objetivo como que no les agradó mucho. Afortunadamente conocen a la ama de llaves de Oregon, se llama Michan. Ella podría ser muy buena fuente de información. Migi como Hitori trata de sacar la información de las otras casas, pero en lugar de eso su madre interviene con que le van a lavar sus calzones de rayitas y molesto y avergonzado, pues se fue a su cuarto. Empezó a quejarse con Dali haciendo una perfecta imitación de voz de ambas mujeres y más que provocarle risa, también le provoca una idea a Dali. Usando una peluca de su madrastra con la imitación de Migi, entablan una conversación con Michan. ¡Ay, como que quiero un nuevo papel tapiz para mis paredes! ¡Quiero algo como este! ¡Ah, es como el de los Ichiyo! ¡Eureka! Tienen ya el nuevo target. Migi también aprovecha para querer deshacerse de sus calzones, pero Michan dice algo que le vuelve a afectar. Amas mucho a Hitori, ¿verdad? Se te ve una sonrisa más sincera desde que él llegó a tu vida. Ahora el plan es ir a casa de Eiji y hacerse su amigo no es una opción porque él va a clases mucho más especiales y eso significa que es bien mamón. Así que para poder acercarse a él sería llegar a ser muy inteligente y destacar en las calificaciones, pero ambos gemelos son pésimos en la escuela. Durante casi todo el bimestre, Dali dejaba a Migi en clases mientras él, disfrazado de mujer, estudia de forma intensiva en la biblioteca hasta que Migi lo ve y sin saber que es su hermano, se enamora de él. Dali entonces se aprovecha de esto. Le dice que se llama Sally y que si logra tener notas perfectas en los exámenes, ella saldrá en una cita romántica con él. Más que beneficiarle en el estudio, le perjudica a Migi en su salud. No come bien, se desvela y todo el día se la pasaba estudiando. Dali no mostraba mucha empatía por su hermano y ya a este punto como que te das cuenta de quién tiene más rasgos de maldad, quién tiene leves rasgos psicópatas. Podemos ver que Migi quizás ha disfrutado de muchas cosas como él mismo y no para aparentar ser Hitori. Dali no. Para él, todas sus acciones deben guiarse solamente para cobrar venganza. Ya he dicho, muchas veces el por qué seguir una venganza es muy mala idea y si no me creen, pregúntenle a este güey. Ah no, pero no pueden, porque lo mataron. Y todo por ir por una estúpida venganza. En fin, la venganza nunca es opción. Dali ya no quiere seguir con esta farsa de ser Sally, así que se las ingenia para que ya no pueda ver a Migi vestido así. Así que Migi opta por compartirle un collar que le hará sentir que siempre estará a su lado porque le jura que es su primer amor. Y ya en casita se desquita llorando con su hermano por su desfortunio. En mi escuela quienes hacían la revisión mochila eran los policías o los prefectos, pero aquí lo hace el mejor alumno de la escuela, quién sabe por qué. Y al revisar la mochila de Hitori encontró el botón. Y da la casualidad de que lo perdió hace 8 años y pertenece a una pijama que le gusta mucho. Esto no le tranquiliza, así que junto a su madre invitan a los Onoyama a cenar solo para acusar a Hitori de ladrón. Dali era quien se iba a aventurar a buscar el papel tapiz de la pared, pero al oír tal conmoción en la mesa, hace lo imposible para proteger a su hermano de las acusaciones hasta que llega el perro de la familia. Corren el riesgo de que esto revele la identidad de los gemelos. Para protegerse a él y a su hermano, Miggy miente y admite que robó el botón cuando llegaron a casa. Los Ichiyo no le creen nada. Así que la señora Reiko le sugiere a los Onoyama que la dejen criar a Hitori en su residencia. O si no, hablará al orfanato diciendo que están criando a Hitori como un criminal y se los quitarán. Una semana es el tiempo que pasará Hitori en esta casa y toda escondida del padre. Eiji no puede entender cómo es que Hitori tiene este botón, así que lo mantiene encerrado en un cuarto bajo llave en la bodega. Ahí lo tratan como perro y lo humillan, pero esto, esto valió la pena porque Miggy descubre que está en el cuarto donde su madre los escondía bajo la capa. Durante el lunes y el martes, Dali estuvo escondido y espiando a los Ichiyo. Descubre que el perro no es agresivo con él y que la familia aparenta ser lo que no es. Es una familia misteriosa porque no comparten absolutamente nada entre ellos. Pocas veces fueron las que Dali conversó con Miggy tras la puerta. Miggy le dice que preste atención por si se llegara a escuchar aquella melodía de los bichos. De niños recuerdan que alguien tocaba esta canción y la nombraron así, pero yo la nombro la canción que sale cuando Sebastián Castellanos cambia de realidades en el juego de Evil Within. La neta está súper recomendadísimo y mi favorito es el 2, pero me da más miedo el 1. El martes acabó y Dali piensa en aprovechar el miércoles que es cuando nadie está en casa. Muchas puertas están bajo llave, pero aquí, justo aquí, llega su salvación. Hoy es día de limpieza y Dali aprovecha esto. Gracias a el descuido de dejar las puertas abiertas, Dali encuentra una foto donde ve a su madre vistiendo un traje de sirvienta. Mi-chan, como es bien chismosa, le ayuda a Dali a explorar más a esta residencia. Juntos descubren un cuarto secreto que muestra que los Ichiyou están vigilando, estudiando y analizando a todos los del pueblo de Oregon. Y antes de empezar con las teorías, se escucha que alguien llegó a la casa, así que Mi-chan esconde a Dali. ¿Por qué? Pues porque si alguien debe pagar por esto, será ella. Por muchos minutos, no hubo ruido alguno, así que Dali aprovecha para salir de su escondite. Mi-chan. El domingo llegó muy rápido, pero no para Dali. Toda la semana fue un tormento. Se comía la comida del perro, se la pasaba escondido y extrañaba a su hermano. Por parte de Miggy, convenció a la señora Reiko de que sus métodos de crianza fueron efectivos. Fingió ser un bebé y ahora se mete en el papel de un niño de 5 años de edad. A la hora de la comida, los gemelos están cerca uno del otro. Miggy hace preguntas para que Dali vea las reacciones corporales de la familia. A Dali le parece sospechoso que el padre nunca los acompaña a comer. Y también descubre que los Ichiyou sí son unos mentirosos e inclusive tienen rasgos psicópatas. Los gemelos creen que podrían exponerlos ante la sociedad. Pero lamentablemente el tiempo se les agota porque la semana terminó y la señora Reiko ya avisó a los Onoyama que les devolverá a Hitori en la mañana. Miggy y Dali tienen la oportunidad de juntarse y sacan conclusiones rápidas. A medianoche, con peluca larga y salsa, fingen ser el fantasma de su madre presentándose frente al señor Ichiyou. Pero ándale, el señor lo abraza como si nada. Él la llama como su amada Metri. Huyen de él y los gemelos concluyen tres cosas. 1. Su madre se llamaba Metri. 2. El padre es inocente. Y 3. Posiblemente el señor Ichiyou sea su padre. Ponen a prueba lo mismo pero ahora con Reiko. Tienen un resultado totalmente diferente y peligroso. La señora tampoco es la asesina porque la reconoce bien como Metri y la quiere matar. En sí, los Ichiyou creen que Metri está viva a excepción del primogénito de la residencia. Entonces, Eiji con 5 años fue quien asesinó a Metri. Al volver a casa, los Onoyama consienten mucho más a Hitori. Migi es quien está en la mesa con ellos. De repente finge estar muy enfermo y corre para que sus padrastros lo sigan a su cuarto. Ahí, los Onoyama le prestan atención a Dali, quien recibe el cuidado y cariño que tanto le hizo falta durante la semana en casa de los Ichiyou. Esa misma noche, Dali piensa en un nuevo plan. Sacarle toda la sopa a Eiji y que Migi se enfoque a estudiar de nuevo. Así que, de nuevo, usa la peluca para hacerse pasar por una chica y logra convencer a Eiji con sus encantos de que le enseñe algunas cosas de su pasado. Él le muestra fotos de la Navidad del 85. Dali nota que fue el día en que perdió el botón y por ende, ese día mataron a su mamá. Eiji le pide su nombre porque quedó fascinado con su belleza, pero no recibe respuesta, así que la va buscando por la escuela preguntándole a las demás chicas. Quizás el plan de Dali fue perfecto, pero fue descuidado. Se le cayó en las escaleras de la escuela aquel regalo que Migi le dio a Sally. Y cuando su gemelo encuentra tal cosa, anda esperanzado de volver a ver a su amada. ¡No, Migi! ¡Sally se fue! ¡Concéntrate! ¡No, ni madres! ¡Yo sé que volvió! Y ante esto, busca a Sally mediante sus abstractos dibujos. Aquí Llama, quien se está juntando mucho con él porque va a su misma clase escolar, le dice que tiene un estilo peculiar y que le ayudará a hacer un dibujo más realista de Sally para poder localizarla. ¡Y ándale! Escucha que Eiji también está buscando a Sally. ¡Y ándale otra vez! Dali se mete en una discusión amorosa entre Eiji y su hermano. Con toda la pena del mundo, rechaza a Migi para seguir con el plan. Porque no importa qué tenga que hacer para conseguir lo que quiere. ¿Verdad? No importa lo que tenga que hacer. Bueno, veamos qué está haciendo Migi. Después de una leve borrachera, su papá le recomienda que no se rinda. Migi le hace caso y esperanzado trepa hasta la ventana del cuarto de Eiji para ver a Sally. ¿Sólo que Eiji lo empujó? Lo bueno es que Dali lo atrapa y le ayuda de que la caída no sea tan fuerte. Pero algo está pasando en Eiji. Revela que esa noche de Navidad empujó a una mujer rubia y después desapareció. Su mamá le dijo que fue un fantasma, pero él cree que no lo era. Dali regresa muy feliz y decidido a vengarse. Pero al llegar a su habitación, Migi descubrió que Sally nunca existió. Así que la fregada con todo. Migi se va con Akiyama y dura ahí tres días. Y como Dali ha notado que no puede sin Migi, se las ingenia para ir y no revelar su identidad de Hitori. No convence a su hermano porque nada le hace salir del armario donde se esconde. En presencia de Akiyama, Dali dice que él tiene que ser lo mejor de lo mejor siempre. Su amigo cree que por esto Hitori huyó de casa. Y le dice que no. La perfección no se tiene que alcanzar. Con que seas tú mismo basta. Esto le hizo reflexionar a Migi con todo lo que ha vivido desde que lo adoptaron. Y fue lo que les dije. Quien se está obsesionando con la venganza es Dali y Migi está cansado de seguir órdenes de su hermano mayor. Así que la chingada, intercambio, intercambio y Migi se va con Akiyama a jugar. Porque él al fin se siente como Migi. Al fin se siente como un ser humano con el derecho de seguir su vida libremente. Llegamos a la temporada de Halloween y Dali permanece con Oso no llama. La pareja ha notado que Hitori come menos de lo que normalmente haría. Y es obvio, antes comía por dos. Pero nada que una sesión al gym aliviane el estómago. Sin embargo, no se acostumbra a estar a solas sin su hermano. Hay cosas que le llega a pensar. Cabrón, pues yo puedo solo. Y está decidido a seguir con la venganza él mismo. En el concurso de Halloween planea matar a Eiji. Ya que escucho que como siempre gana estos concursos. Tendrá el honor de sentarse en el trono del ganador. Y ahí, con una calabaza, le destrozará la cabeza. Pero el ganador no es él, sino Migi. Con desesperación, pero sin arriesgar su identidad. Llora y ruega porque no le pase nada a su hermano. La calabaza sí cayó. Pero quien recibió el impacto fue Eiji. ¿Pero por qué? Aún no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos ahora es que no solamente Dali es quien está buscando venganza. Sino también la señora Reiko. Desde ese día, Dali se traumó un poco por el bienestar de Migi. Y pocos días después, Migi visitó a Eiji vestido de Sally. Aunque la madre los vigilaba, el rubio le pregunta que por qué salvó a Hitori en el concurso. Eiji le revela en voz baja lo que le reveló a Dali en su momento. Se quiso quitar como que la culpa de haber hecho eso. Aprovechando unos minutos a solas con él, le muestra que en aquella pequeña maqueta, ella está buscando indicios de la mujer rubia para poder ocultar este terrible secreto de Eiji. Que no sé por qué de quién lo va a ocultar si nadie más lo sabía. O sea, ya lo sabe Migi y Dali, pero antes no sabía nada ni qué. Pinche vieja loca. Y hablando de la loca, casi atrapa a Migi y lo despeluta. Ya con esto, pues va a la casa de sus vecinos, los duerme y amarra a Dali. Pero mientras esto ocurría, Migi seguía en casa de los Ichiyo. La más pequeña de la casa lo ayuda a esconderse y revela algunas cosas. Ella no es hija legítima de los Ichiyo y su madre ha cometido varios asesinatos con tal de conseguir objetivos egoístas. Afortunadamente, a la única que llegó a rescatar fue a Misha. Teniendo esto en mente, Migi corre a ir a avisarle a Dali. Pero pues también es atrapado. Y por ende, la señora Reiko es la primera en descubrir a los gemelos. Migi desesperado y enojado le gritaba, Tu pinche hijo mató a mi mamá. Y pues, buena noticia. Metro ya está muerta. Así que solamente matará a un gemelo porque Hitori siempre fue uno. Dali pide que lo mate a él porque sabe que Migi puede vivir la vida sin una venganza. Puede vivir la vida sin resentimientos. Pero él no podría vivir la vida sin Migi. Y justo cuando lo estaban asfixiando, Mishan aparece. Neutraliza a la vieja con ayuda de sardín. Les ayuda a escapar. Y les quiere revelar algo. ¡Aji-kun! Sin otras alternativas, los gemelos huyeron lejos. Pero Migi no es un cobarde. Dali quería empezar desde cero, pero no. Tenemos nuevos papás. Tenemos un amigo. Tenemos una vida estable como Hitori se nos llama. ¡Cállate, pinche traicionero mamón! Dali se emperra con su hermano porque siente que lo traicionó junto a su madre. Pero no. El más traicionado fue Migi. Y se lo recalca a madrazos. Como que a Dali ya le entra la razón. Y acepta. Bien, revelemos la verdad de los Ichiyou. Pero no pueden hacerlo solos. Y menos ahora que la señora Reiko los incriminó de asesinar a Michean. Su única opción. Akiyama. ¿Y quién trae akiyama? ¡Maruta! Sin embargo, ya están decididos de dejar a Hitori a un lado. Y se presentan como Migi y como Dali. Les cuentan también su historia personal. Hasta lo que saben y vivieron con los Ichiyou. Y va. Amigos unidos jamás serán vencidos. Hacen un plan que la neta se me hizo medio bobo. Pero igual se meten al cuarto de Karen. Y le piden que Finja ser un rehen de ellos ante la cámara. Para que su mamá confiese de sus crímenes. Ya te dije que ella no es mi mamá. Ni tampoco la de Eiji. Pero curiosamente, Reiko ama más a Eiji. Y lo ama tanto que lo tiene en proceso de una reeducación. Pues, no sirve. Sí, va. Todo bien. Reiko cae en la trampa. Y ahora tiene que hablar sobre lo que le piden. Pero primero, nos cuenta una historia. Reiko era una chica que aspiraba a tener una familia perfecta. Todo el mundo le decía que ella era la chica correcta y educada que cualquier hombre quisiera tener a su lado. Se casó con un guapo doctor y tenía de amiga a su criada, Metri. Era una criada a la cual se le tenía que enseñar con amabilidad. Reiko se encargaba de enseñarle a peinarle, a lavar, a planchar, a vestirse. Si ella quería ser perfecta como ella, ¿quién mejor Reiko como maestra? Pero a Reiko le faltaba escuchar aquellos pequeños pasos entre la casa. Lamentablemente, fue diagnosticada como estéril. Y aquí se le metió la idea de usar el vientre de su amiga, lo cual le llevó a perder el amor de su marido. De Metri nacieron un par de lindos gemelos de cabello rubio y un bebé de cabello oscuro. Este tercer bebé es Eiji. Pero ya a la chingada, Metri está muerta y ustedes también van a estar. Pero como que a Eiji se le volvió un fetiche el empujar a gente. Y pues ahí va, la empujó. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Quién fue la verdadera perra de la historia? ¿Fue Reiko? ¿Fue Metri? Pues fue Reiko. Porque en aquel cuarto del peculiar papel tapiz, encerró a Metri y la mantuvo oculta por mucho tiempo con su par de gemelos. A Metri se le cerró el mundo. ¿Qué pedo? Yo no te quité a tu marido. Fue tu idea. Déjame ver a mi hijo. Pero nunca más se le volvió a dirigir palabra alguna. Aunque su libertad le fue arrebatada. Ella con mucho esmero y encanto le enseñaba cosas nuevas a sus pequeños. Desde niños se les veía muy inteligentes porque gracias a ellos, Metri logró escapar lejos con sus niños. Pero pues le falta el tercero. Metri siempre veía de lejos al pueblo de Oregon porque planeaba ir en algún momento por su tercer hijo. Pero pues lamentablemente ya sabemos cómo terminó todo. Dali niega compartir sangre y madre de este. Así que lo manda a chingar a su otra madre. Parece que él sí lo hizo, pero no. Falsa alarma. Esta vieja está más que enferma. Planea dejar morir a todos encerrados y empezar otra vida desde cero junto a Eiji. Pero Eiji se lo tomó muy literal lo de volver a empezar. Mató a Reiko e inicia un incendio en el living. Porque para iniciar una nueva vida hay que terminar con la anterior. Bueno, es lo que yo siento que Eiji diría a este punto porque también se le ve medio... Medio zafadillo, ¿verdad? Al oler a quemado, los que están encerrados se desesperan por salir. Y más Migi. Él quiere volver con los Onoyama y comer esa deliciosa tarta de cerezas. Afortunadamente, Akiyama es quien rescató a todos. Hasta tiempo le dio de rescatar al perro. Pero, ¿y Eiji? Ah, está adentro, no quiso venir. Ni modo. Y de fondo, dentro de la casa en llamas, se escucha la canción de los bichos. A Dali como que le da una epifanía. Siente que Eiji es él, pero sin Migi. También recuerda que besó a su propio hermano vestido de mujer. Pero ñe. Y se dispone a ser la de Tadashi. Mientras, Eiji pues... Para Eiji, su mamá siempre fue perfecta. Pero verla en momentos vulnerables y en momentos psicológicamente raros. Pues le era bien también. Aunque no es su madre realmente, él la amaba. Siempre hizo todo por ella para que se sintiera orgullosa de él. No sabe si su madre, donde quiera que esté, estaría feliz por lo que hizo ahora. Pero él mismo se mentaliza que sí. Y junto a su cadáver, se dispone a recordar más momentos lindos. Me estoy pensando en la honra. ¿Puedo adquirir un héroe? ¡Ja, ja! Mira quién viene a ser la de héroe. Mira, mejor mátame y cumple tu venganza. Y vete. El rubio le sorprende porque, wow, sí que son hermanos. Se comportan de forma similar. Mantienen la clase. Tienen esos ojos penetrantes. Y Miggy siempre les estropea esa elegancia que quieren reflejar. Sin embargo, Eiji se resiste. Y provoca que Dali caiga al fuego. Miggy sin pensarlo se lanzó. Y se quedó medio aturdido por el humo y el golpe. Y como que no supieron cómo ayudar a los gemelos aquí, ¿verdad? Y dijeron, pues metan a una Michi fantasma y que aliviane todo este pedo. De nuevo, juntos, planean rescatar a Eiji. ¡Ah! Pero sí que son bien pinche tercos. ¿Ya déjenme morir? No, porque tenemos que comer tarta de cereza juntos. Miggy sí que tiene un... un modo de llegarte al corazón. Eiji se imaginó un lindo y feliz escenario junto a sus hermanos. Pero una vez afuera, les dice que él no se imagina comiendo algo tan dulce y delicioso. Así que confiesa ser el culpable de los asesinatos recientes y del incendio. ¡Y cállate! ¡Los vecinos! O sea, este es el chisme del año. Bendito Oregon. O sea, ¡guau! Al llegar a temporadas navideñas, Akiyama nota que el pueblo Oregon es más lúgubre porque perdió el símbolo de la perfección. La familia Ichiyo. Que sí, era falso, pero en sí era algo significativo para el pueblo. Eiji sí fue encarcelado aún con pruebas de que la madre fue la culpable. Su estancia en el reclusorio se desconoce, pero sí se sabe que durará ahí mucho tiempo. Hitori volvió muy feliz con los Sonoyama como su inocente angelito. Sin embargo, Dali ahora la va a tener difícil porque le quedó una gran cicatriz en el rostro. Digamos la verdad, Dali. Nos van a aceptar a los dos. Aceptaron al perro que no nos vayan a aceptar a nosotros. O sea, Dali no piensa arriesgarse porque, ¿qué tal si no? Migi puede perder lo que le hace sentir feliz. Así que se convertirá en la sombra de su hermano sabiendo que esto le disgusta a Migi por muchas razones. Ya está cansado de ser Hitori. Quiere compartir la vida con Dali a su lado y no en su espalda. Dali dice que está bien vivir así, pero un sueño le hace pensar. ¿Realmente estoy conforme con esto? ¿Y si Migi se casa? ¿Y si tiene hijos? ¿Entonces qué? ¿Qué será de él? En la cena de Navidad, Hitori está ansioso por la cena de Santa. Sus padres le dicen que no se emocione mucho porque Santa solo trae un regalo por niño. Pero al amanecer hay dos regalos. ¿Santa se equivocó? No, Santa nunca se equivoca. Los Onoyama descubrieron a los gemelos por sus cualidades únicas y en eso basaron sus regalos. Le dicen que los esperarán a ambos en el living. Migi está muy feliz en este día de Navidad y le dice a Dali que no hay mejor regalo que el saber que su hermano ahora podrá ser feliz junto a él. Entonces, ambos gemelos hacen presencia ante los Onoyama y a Lágrima lo reciben. Lo consienten con su comida favorita y les preguntan por sus verdaderos nombres. Dali se convirtió en profesional de patinaje artístico sobre hielo. Bueno, no, es que se parecen un chingo, sino que Dali desarrolla su gusto por el estudio. En compañía de Maruta, Akiyama y Michan, desde el más allá, ayudan en la masa de la tarta porque hoy vuelven a ver a su tercer hermano. Al inicio el ambiente está muy tenso, hasta que Dali aparece con peluca y pues ahora con la verdad, Akiyama se caga de risa. El más encantado es a que llama y pues aquí el ambiente se relaja mucho más. La vida de los gemelos ahora se separa porque pues físicamente pudieron ser similares, lo cual les dio mucha ventaja para sus travesuras, pero ahora ya maduraron un poquito. Ya saben que quieren ser de grandes. Miggy quiere ejercer en las artes de forma autodidacta y Dali lamentablemente se va a separar de la familia porque él planea seguir sus estudios en una muy buena universidad. Esta despedida es triste para muchos, pero para estos gemelos es como iniciar otra vida desde cero. Ahora saben que su venganza fue un largo proceso que al final de todo no llevaron a cabo, pero les forjó su propio camino y no como uno solo, ni como Hitori, sino como Miggy y Dali. Díganme mejor final que este y dejo de subir videos porque hay 3.000 suscriptores al canal, porque la neta toda la semana estuve de que feliz al ver que wow, eso 3.000. Y por otro lado estuve llore y llore con cada capítulo que veía de este anime. Miggy y Dali desde que terminó Bungo me dio todo lo que buscaba de un anime, que me captara el interés, que no intervenga nada como podercitos, magia o similar, algo como de la vida diaria, que se yo. Lo cual no es tan de la vida diaria, pero me intrigó, me sorprendió, me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enojarme, confundirme y al final ver que ellos me dieron algo que quería ver en cierto anime que me enojó mucho en su momento, pues me superó muchas expectativas. Yo creí que iba a ser de unos gemelos asesinos así de que tal cual la película de la huérfana, pero no, fue mucho mejor de lo que me esperaba. Tal vez sí exagero mucho, pero wow. Wow, wow y wow a ustedes usuarios de YouTube, que muchas gracias por su apoyo, mil y un millón de gracias por sus interacciones y suscripciones. Se los agradezco un montón. Te agradezco mucho también por ver este video. Sin más, ahora sí me despido. Bye bye B.